sin miedo, eso, acérquese Gabo, no tenga miedo, no tenga miedo, muévase, muévase, flojito, relajado, vamos, estire, arranque, arranque, sin miedo, eso, eso, siga, más claro el punto Gabo, más claro ese punto, eso, contraataque, acuérdese del contraataque Gabriel, contraataque, vamos, vamos Gabo, vamos Gabo, fue muy técnico, Gabo, acuérdese, la defensa de Ryu, vamos, 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 contraataque, 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 acuérdese, salidas, sube esa guardia Gabo, si se puede, venga, más flojito, más flojito, venga, eso, ay, bien Gabo, eso es, eso es, bien Gabo, bien, bien, eso, así, eso Gabo, bien, bien, vamos Gabo, si se puede, échale, muévete, muévete, arranca, arranca, Gabo, arranca, sin miedo, tú puedes Gabo, tú puedes Gabo, arranca, eso, bien, bien Gabo, bien, vamos, vamos, vamos Gabo, vamos Gabo, ahí, es otra vez, otra vez, eso, eso, ¿oh? oh, ¿qué? fue de Gabriel, eso,